a todos comenzamos muy buenas tardes qué balance se hace de la semana de trabajo que han tenido se trasladaron de Guarina trabajando aquí ahora en Guachilla, cómo ha sido la evolución de los sumadores, sobre todo de las nuevas incorporaciones sí, bueno hoy estamos terminando el día décimo casi todos a doble turno incluso algunos días a triple turno en Guarina y la verdad es que la respuesta de todos los jugadores ha sido óptima, ha sido muy buena con un una gran entrega la parte nutricional de la institución también ha estado a la altura para poder regular, digamos, toda la carga física que han tenido los jugadores por lo tanto considero que todo lo hecho hasta ahora ha sido muy positivo Profe, cómo estás don Cristian Andrade para la zona mixta Profe, en cuánto le va a ayudar tener estos amistosos en Perú viendo que se va a enfrentar a un rival peruano en la Copa Libertadores de América y el partido que va a tener en mi ingenio luego con 10 trongues ya con césped natural en mi ingenio Sí, bueno, es muy importante aunque nos hubiera gustado tener unos días más en la parte futbolística de todas maneras nos va a dar unas pautas muy, muy importantes el tener partidos de alto nivel para ver en qué sectores o de qué manera podemos reforzar nuestro planteamiento no hablo de de más incorporaciones sino de encontrar algunas virtudes y también algunas deficiencias que obviamente las tiene que haber y en base a eso seguir trabajando para los siguientes partidos y lo que buscamos es llegar bien al primer partido con los portugueses Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes Samuel Torres para la T3.com ¿Cómo ve el cambio de césped natural del estudio de Villanqueño? ¿Cuánto cambia el trabajo todo este trabajo? Sí, primero lo veía imposible cuando el presidente de nuestro club decía vamos a poner el sintético o vamos a cambiar y vamos a llevar el natural parecía algo imposible y hoy que estamos viendo las imágenes pues estamos muy contentos era la forma además de que nuestro estadio pueda ser aprobado y claro nos agrada muchísimo vamos a tener una cancha de muy buenas características una cancha rápida también como queremos y bueno estamos muy contentos de hecho estamos trabajando ya en campo natural esta semana para lo mismo ir a jugar actos con canchas naturales y retornando seguramente y a poder tener algunas prácticas en Villanqueño y acá profesor ¿cuánto afectaría que uno se pueda jugar Copa Libertadores en Villanqueño? no pasa por nuestra cabeza que no se juegue porque se está haciendo realmente todo lo necesario para que se juegue debemos creer que se va a jugar ahí y de todas maneras estamos trabajando en césped natural ya no no es como que estamos entrenando en Villanqueño y por ahí tenemos que ir a jugar a una cancha natural no estamos trabajando en campos naturales que si no se da pues igual estaremos en condiciones de poder rendir cuando nos toque profesor buenas tardes para el Código Deportivo ¿con cuántos jugadores cuenta su equipo en este momento y para la temporada de 2024 ¿con cuántos tendría que contar Uruguay bien estamos con 27 jugadores en este momento probablemente hoy o mañana incorporemos alguno más que el presidente informará no soy yo el indicado y tenemos jugadores que que son jóvenes que pueden subir como pueden bajar estamos en una rotación permanente con ellos en algunos momentos son premiados con la primera pero de hecho este año tenemos Copa Libertadores sub 20 y sigue siendo importante para el dar oportunidad a los jóvenes de todas maneras nosotros creemos que ese es el número 26 27 jugadores con 3 4 arqueros no nos gusta trabajar con demasiada gente porque queremos optimizar queremos tener calidad lejano buenas tardes profesor estamos a ver otra vez de éxito sports me preguntaba por lo siguiente imagino que debe ser un poco no debe haber dificultad en el tema de los centroamericanos qué pasa con Dorni cuál es su pedido con Irochien y se escuchaba también un trascendido que quizá Darlene Reyes pudiera retornar a a a a a bueno son son situaciones que las maneja la institución de probables como les decía informará la el club como como decía si llega un jugador que podría estar llegando entre hoy y mañana lo informará a los dirigentes pero cuando esté concretado algo yo yo de Jairo Jan sabía ya hace mucho tiempo que tenía todas las opciones de salir también en este último tiempo Dorni es es imposible pensar que una una mejor liga no lo quiera un goleador que que ha jugado con un plantel joven que y que ha terminado siendo de los de los mejores con el con velocidad bueno es la característica de delantero que yo calculo que todo el mundo quiere veloz buen juego aéreo etcétera así que nosotros nos hubiera encantado tenerlo a Dorni pero esa es la dinámica del fútbol tenemos que adaptarnos tenemos que ver siempre para adelante y ya no para atrás así que lo que tenemos hoy está está muy bueno tenemos que generar obviamente tenemos como un mes aproximadamente para convencer a los jugadores de que es lo que queremos como juega el Holways y y tratar de ser protagonistas en Copa Libertadores como en la liga como en los puntos en la liga Luis profesor como están buenos días estamos en viva para todo la primera profe en qué posiciones prácticamente sería este jugador que esté llegando qué posición se va obviamente reforzar y me permite nada más se hablaba mucho en Cochabamba sobre el jugador Adalí Terraza creo que podría tal vez ir a Cochabamba con algunos problemas personales se ha hablado con el jugador está descartada esa situación o el jugador se va a ir a Cochabamba no está por cien por cien definido se había hablado de que algún jugador vendría también de la U no está cerrado cuando realmente se cierre se dará la la información el jugador que nosotros hemos pedido obviamente es delantero porque Dorni estaría emigrando así que esos son los detalles que tenemos hoy hemos hecho nuestra primera práctica de fútbol para informarles en un buen campo en un campo oficial y estamos muy contentos por la respuesta de todos los jugadores última consulta Bolevisión gracias te saluda bueno quisiera preguntarte de cada inicio de temporada si perdés algunos amistosos más respecto al Perú y a medidas que han explicado teniendo en cuenta que los que el rival que tienen en libertadores están con un poco más de rodaje sí somos conscientes de eso lo vimos jugando Sporting Cristal contra la U de Chile hace dos noches y sabemos que ellos han empezado el 5 de diciembre por lo tanto efectivamente llevan ventaja tienen fútbol arrancan la liga del Perú antes que nosotros y por supuesto que estamos preveyendo todos esos detalles tratando de jugar sobre todo acá en Villa Ingenio esperamos que la cancha esté lo más alta posible y tendremos la posibilidad espero de jugar partidos amistosos ahí mismo y de todas maneras también hacer partidos diría yo de entrenamiento con tiempos de 50 minutos dos equipos pero necesitamos darles rodaje mucho fútbol a nuestros jugadores previo al debut de la Copa Libertadores gracias muchas gracias un gusto gracias resaca pero ayer resaca la solución a los males diesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería Haití